Son periodistas y trabajan en el extranjero, informan en su país de lo que sucede en el exterior. El escenario y las normas cambian, pero la labor debe de ser la misma, aquí o allí. Muchas veces se idealiza a los periodistas que estamos en países en conflicto, ¿no? Y yo creo que el buen periodismo se puede hacer en todas partes. Puedes hacer buen periodismo en la puerta de tu casa. Yo me he forjado como periodista en el periodismo local, esa fue mi gran escuela. Y por tanto, el hecho de trabajar en Afganistán tampoco no significa nada, ¿no? Yo trabajo de la misma manera en Afganistán como trabajaba antes en Barcelona. Las condiciones de vida son muy diferentes en Afganistán, pero el trabajo propiamente dicho como periodista, yo mi trabajo en Afganistán sería como podría ser un periodista local en Barcelona. No creo que el hecho de estar en un país en conflicto, un periodista se tenga que considerar héroe, ¿no? Tienes que demostrar si eres buen o mal periodista haciendo tu trabajo. Que tanto el lector como el telespectador o como el oyente en la radio sabe valorar el buen periodismo, la buena crónica, ¿no? Un producto que sea enlatado o una información de agencia sin un testimonio directo, yo creo que lo sabe valorar, ¿no? Que es un periodismo de calidad y que no es un periodismo de calidad. Contrastar es su única herramienta para conseguir que sus historias sean un fiel reflejo de la realidad. En las guerras todo el mundo miente, miente, pues puede mentir un ejército, pero miente incluso hasta tu propio país. Entonces considero que siempre es importantísimo examinar ya los sitios y ver lo que verdaderamente ha ocurrido, porque normalmente te puedes encontrar una versión, una realidad muy diferente a la que te cuentan los papeles y los comunicados oficiales. Si lo compruebas, si vas a los sitios y hablas con la gente, a lo mejor no son quienes parece que son, ¿no? Entonces, pues bueno, en la guerra hay muchísima manipulación, muchísima manipulación, y creo que es importante que un periodista esté allá para poder, digamos, contrastar todas estas técnicas de manipulación que existen, ¿no? Ser finalistas del premio Cirilo Rodríguez para corresponsales o enviados especiales es el mejor reconocimiento del trabajo bien hecho. No solo por el prestigio del premio, sino porque se lo entregan los críticos más duros. Sus compañeros de profesión, el ganador, se conocerá esta noche. No tiene nada que ver con lo que hacen los otros. Yo voy siempre sobre moqueta, por decir así, y en un mundo en el que las normas son claras, ¿no? O sea, que la forma de poder trabajar cambia mucho. El conflicto que ahora tenemos es económico ante todo, ¿no? Y eso te da cada día un sentido de responsabilidad más grande frente al trabajo, evidentemente, porque si eres consciente de lo que se decide allí va a tener una repercusión muy grande para la gente en su casa cada día. Se consideran como si tuvieran una cierta impunidad política, ¿no? Es decir, se puede tomar una decisión y a la pregunta del por qué se puede decir porque es buena, porque se va a aplicar y porque es la que se ha decidido. No es tanto la mentira en sí misma como el intento de no tener que darle explicaciones a nadie, ¿no? No tienen que contestar a preguntas como si la decisión en sí misma fuera al mundo y el impacto que esa decisión tiene no mereciera ningún tipo de justificación. Y ese sí es un problema muy grande en el día a día en las instituciones europeas. No, la mentira es difícil. Otra cosa es, evidentemente, que cada uno juegue con el intento de hacer pasar su versión. Eso es otro tema. Ser finalistas del premio Cirilo Rodríguez para corresponsales o enviados especiales es el mejor reconocimiento del trabajo bien hecho, no solo por el prestigio del premio, sino porque se lo entregan los críticos más duros, sus compañeros de profesión. Un gran orgullo y una gran sorpresa, la verdad, porque no me esperaba poder llegar a la final de este premio tan reconocido para corresponsales y enviados especiales. Para mí son como los premios más prestigiosos de nuestro entorno profesional, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un gran honor, es una gozada estar aquí y yo me siento ya, pues eso, pues muy honrado. Un susto, lo primero, un susto y lo segundo, una ilusión, ¿no? Porque yo creo que sobre todo ahora con la crisis, siempre te lo planteas, si estás haciendo bien tu trabajo, pero sobre todo ahora con la crisis te planteas más preguntas, ¿no? Si haces lo suficiente para que se entienda lo que pasa en casa y lo suficiente para que quien decide sepa que existe casa, ¿no? Y bueno, el hecho de estar aquí, bueno, te hacemos la emoción. El ganador se conocerá esta noche.